¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así nomás! ¡Rajemos que lo cagan a palo! ¡Hijo de puta! ¡Moriste de una vez! ¡La concha de tu madre! ¡Ahí está! ¡No me dejan en paz, boludo! ¡Le vamos a tirar una de estas! ¡Para que vaya sabiendo lo que es! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira el embudo! ¡Dame un embudo! ¡Le confirmamos la baja! ¡Uh! ¡Tengo una acá al lado! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Mira la mía! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¡Ok! ¡Hacer esta de tirarnos al piso! ¡Que es genial! ¡PUS! ¡Mira! La apuesta es confirmar la baja Porque si no... No tiene sentido Hay que ir agarrando los cosos Parece el Mario Bro ¡Qué carajo hace! ¡Se mata todo! ¡Mira! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Hoy confirmé la baja! ¡Hijo de mil! A ver, entré monero ¿Qué haces pelotudo? ¡Soy tuyo! ¡No me disparan a mí! ¡Ah! ¡Con las manitos! ¡Me mató! ¡Cualquiera! A mí también me gusta matar a los señores con las manitos Pero a veces no se puede Entonces tenemos que tratar de jugar bien Porque si no va a acabar muriendo ¡Ataque de misiles aliados en camino! ¡Ahí! ¡Aliado! ¡Ataque de misiles! ¡No rompa los huevos! ¡Ah! ¡Latario sos horrible! ¡Está bien! ¡Soy horrible! Pero o sea, como lo disfruto, boludo ¡La paso re bien! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá que libio! No sé que le tiró... Alguien le tiró un misil en la audiente Pero la pasamos re bien ¡Ahí está! ¡Y si tengo que hacer todo yo! ¡La puta madre! ¡Hay un hijo de puta invisible ahí! ¡Qué puto! ¡Están por todos lados! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Confírmame la baja! ¡Estamos perdiendo un hijo! ¡Vamos a confirmar! Perfecto, genial ¡Ahí está el otro! ¡Estoy escuchando saltar! ¡La concha tuya! ¡Me cagué todo! ¡Me gusta mucho! ¡Porque es rápido, boludo! ¡A mí me gusta así el juego! ¡Rápido! ¡Mirá que si se morirá el hijo de mil! ¡Ok! ¡Otra oportunidad para la baja confirmada! ¡A ver si podemos confirmar la baja! ¡Tenemos que tratar de confirmar la mayor cantidad de baja posible! ¡Va a poder ganar y estar felices! ¡Los ya me están tirando! ¡Ahí está! ¡Yo le confirmo la baja! ¡A ver! ¡Aguantado! ¡Qué hijos de puta que son! ¡Puto! ¡Me dio toda la vuelta! ¡Ahí está! ¡Puto! ¡Estoy acá! ¡Estoy al aire libre! ¡Estoy al aire libre! ¡No me maten! ¡Me voy a bajar con mosquitos, boludo! ¡Pero moriste! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡A la trompada lo tenés que matar! ¿A vos te parece? ¡Uh! ¡Toma! ¡Enter! ¡Qué! ¡Yo perfecto! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Coffee! ¡Muy bien que trabaja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos los pibes! ¡Estoy en una... ¡Estoy en una... ¡En una racha loca! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Es una sonrisa eso! ¡Jejeje! Escucho tiros y disparos por todo lado ¡Qué puto! ¡Qué la concha de su madre! ¡No! Nadie me vio igual Nadie lo vio, nadie lo vio, nadie lo vio Me cortó la racha El hijo de puta ¿Quién me mató? ¡La gran...! ¡Ese negro de mierda! Está bueno que sea rápido el juego Pero por otro lado No está bueno quizá tan rápido ¡Que la puta madre! ¡No me dejan vivir en paz! Le confío en mi la baja Si la cagé ¡Ah! Todavía sirve ¡Todavía sirve! En realidad no sé si sirve Pero no importa Vos creeme que todavía está acá ¡La puta madre que lo parió! A ver ¡Moriste la concha de tu madre! ¡Estás ahí nomás! Yo le pregunto ¿A qué le cuesta morirse? ¡Morase! ¡Llágame feliz! ¡Tanto lío, loco! ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¡Sogado de la cosa mía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me caí al agua! ¡Este es boludo! ¡Hice un curso! ¡Toma, boludo! ¡La puta madre! ¡Lo hago dos! ¡Pero! ¡Eh! ¡Upa, upa, eh! ¡Moriste la concha tuya! ¡Gáme echar a la pelota! Ahí están todos ¿Vuelís todos? ¿Vuelís todos? ¡Uy! ¡Me llevan lloviendo! ¡Tiro! ¡Listo! No, se me escapó el hijo de puta No puede ser ¡Voy a cargar! ¡No me vengan a disparar! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Qué buena gente esta! ¡La concha de la lor! Es increíble Increíble Los negros Estos salen por todo lado Bien complicado el tema ¡Qué mierda me pasó! ¡Dale negro! ¡Pero la puta madre que te parió! ¡Carga! ¡Pero que tarde en cargar! ¡Es impresionante! ¡Es bastante horroroso y complicado esto De que sea tan rápido! Por un lado me gusta Porque no tengo que esperar tanto Para revivir Porque yo me vivo muriendo Pero Por otro lado ¡Es re difícil! ¡Es re! Ya está, mandala mierda ¡Boludo! ¡Ya, déjame ver! Toma, boludo Te confío en todas las bajas Perfecto, perfecto, perfecto ¿Hay alguna para denegar? No, no, no Chao, hasta luego ¡Uh! ¡Ole! Menos mal Me vengo salvando de la gente Tengo más culo de cabeza Pero no pasa nada No pasa nada Porque todo va bien Sí, sí, sí Estoy bien Creo Estos boludos van Y matan gente Y no la No la No la Carajo, carajo, carajo Ahí está Confímala, confirmala, negro Mierda fue yo Que pasó volando por ahí No, no, casi, casi, casi ¡No, no, hijo de puta! No te puedo creer No te puedo creer La verdad que para no haber jugado nunca Al Call of Duty En Koso, boludo En Play y Online Encima La verdad que estoy bastante contento Con mi rendimiento Me siento bastante ¡Eh, gorda! Soy RP Ya soy RP Y vos sos un pelotudo, boludo Sí, bueno Soy RP Listo ¿Qué pasa, negro? ¿Qué me disparas? A mí no, boludo Si estoy con vos Este pelotudo es un curso Listo Listo Listo, listo, listo No sé si maté a alguien Pero voló la bomba a la mierda Y se murieron todos No, no me dronees No me dronees Que vienen los drones Los drones te roban Ahora vamos a probar Lo otro que yo quería probar Que era el todos contra todos Para terminar Vamos a probarnos a los otros A ver qué tan todos contra todos Podemos jugar Aprovechando que los demás Se pegan entre ellos Para nosotros matar a todos juntos Todos contra todos Arrancamos un todo contra todos Nos cagamos en todo, ¿no? Porque obviamente Estamos todos contra todos Y que me cagaron a palo Ya arrancamos para la mierda Estos hijos de puta Se hacen invisible No, no puedo Son 40, boludo Están todos contra míos ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué les hice, carajo? Ahí hay uno Hijo de mí Bien, bien, bien Venimos bien Ok, a ver A ver qué más A ver qué más Está boludeando acá No sé qué le pasó Aprovechamos para sumar La hit Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Qué hijos de puta que son Se está derrumbando todo ¿Qué mierda pasó? Hay como un gas Drogadicto que me mató De la puta madre Me encanta dispararle De la puta madre Uy, uy, uy Me la recomi Yo me mando No importa nada Hola, señor ¡No! Perdí demasiado tiempo Soy un imbécil Perfecto, perfecto, perfecto Eso sí es campear Eso es campear Como los campeones Me mató otra vez La pared Es un cara de pija Vengo saltando Como un canguro De mierda ¡Ah! Vengo a descatar A la gente Soy un descatador ¡Uh! Lo tenía arriba De la cabeza Estoy escuchando A un señor Estoy escuchando A un señor Cagarme a tiro Lo escuché bien ¡Qué me disparás Hijo de puta! Mi pistolita y yo Vamos a hacer un desastre Ahora Vamos a agarrar A estos señores Que están matando a gente Y le vamos a pegar un tiro A las cabecitas ¡Uy! 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 Se me pudrió Se me pudrió No me dejan respirar Boludo Me spawneé Me matan de vuelta Es una cosa de loco Me queso en todo el level 80 Acá ¿Qué tiene su clase Hijos de puta? Es imposible esta mierda Ya voy a aprender algún día a jugar Y voy a ser tan feliz Estos hijos de puta Que se hacen los cuerpos a tierra Mirá No se muere más A ver qué arma tiene Yo también voy a la arma Mirá Ah Tiene una garompa La puta que me parió Ahí va Moriste hijo de puta La concha tuya Lo acabo de escuchar Me caí La puta madre Que lo parió Uy la puta Que lo parió Va a empezar a quemarme El ojete ahora Hola Cuidado señor Se puede modir Cuidado Mire para atrás Mirá ¿Qué es eso? Pensé que era un 580 Pero no es un 580 Es como un smart Es bueno el smart El carlo dutti Este tiene los cosos Que puto Que es la concha De su madre Tomá Te pegué Una trompada En la lente Hay un hijo de puta Que dejó abierto El micrófono Y estoy escuchando La música de homosexual Que está escuchando Boludo Puto de mierda Una muerte más Y ganan La puta madre Acá Puto No, 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 no La concha De la lora Y esto fue El Call of Duty A Van Warfare Online Si, la verdad Que me pasé Bastante bien el rato Me cagaron a tiros Muchísimo Pero más o menos Estuve probando un poco Voy a seguir mejorando Voy a seguir practicando Y en algún momento Quien dice Capaz que aprende a jugar Y todo Si el video te gustó Dejame un like Sí, compartilo con tus amigos Te mando un beso Gracias, te quiero Por todo Si no, si estás jugando Con Natalia Seguís en Twitter Mira el video anterior Mira el video siguiente Mira la chota Y nos vemos en la próxima Negro Será hasta la próxima Con más jugando con Natalia Hasta luego Hasta luego Chao Chau Chau